Cambiamos de tema y es que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró este sábado que cada reforma propuesta por el gobierno será conocida sin prisa y sin pausa en el Congreso Nacional, por lo que hace un llamado a cada sector a ser partícipe de este proceso. Yanela Pimentel nos amplía en el siguiente reporte. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Ricardo de los Santos espera que se llegue a un consenso con la mayoría de los sectores de la sociedad en relación a las reformas. Asimismo, aseguró que cada uno de estos proyectos se conocerá de manera permanente en el Congreso. Le decimos al país, a todos los sectores de la sociedad, llámese partido político, empresariado, sector sindical, sector laboral, sociedad civil, a todos los sectores de la sociedad, que nosotros llevaremos a cabo esta reforma sin prisa pero sin pausa y que vamos a escuchar a todos los sectores de la sociedad, porque reitero, el Congreso Nacional es la casa de la democracia, no hay democracia sin consenso y no hay consenso sin diálogo, por lo que nosotros les exaltamos a todos los sectores de la sociedad que quieran ser escuchados, a que vengan al Congreso Nacional, que en estas reformas queremos que participen todos los sectores de la sociedad y estaremos dispuestos a escucharles sin importar de dónde vengan. Mientras que el diputado Ramón Bueno reitera que la reforma fiscal es necesaria para el país. Nosotros valoramos el valor del presidente Abinader como este proyecto de reforma fiscal que va a ordenar cosas que tiene muchos años desordenadas y que llevaba a la economía del país rumbo a un derrotero que iba a ser imposible de recuperar. Así es que nosotros esperamos que todos los legisladores de todos los partidos entiendan que esto es una necesidad nacional y que alguien debía de comenzarlo. Frente al Congreso Nacional un grupo de ciudadanos se mantiene en un campamento en protesta contra la ley de modernización fiscal. Estamos reclamando el retiro puro y simple del proyecto de ley de la reforma fiscal, no es nada que tenga que ver con modernización, esto es la única vinculación que hay entre modernización y el partido revolucionario moderno, no es esa que es una ley de ese partido, pero no es nada de modernización fiscal, es una presión tributaria que se va a incrementar y que los dominicanos de nuestros ingresos tendremos que sacar por lo menos el 30% de nuestro presupuesto mensual. Es bueno que el pueblo dominicano sepa eso. Esta reforma fiscal nos va a costar el 30% de nuestro salario, el que tenía un salario de 100 mil pesos que a partir del día de hoy cuente con que su salario se ha reducido a 70 mil pesos y a partir de ahí todos los impuestos que le van a descontar. Hasta el momento las reformas presentadas por el gobierno son la constitucional, la fiscal y la laboral. Esto da la información desde el Congreso Nacional, ahora retorno contigo.